En días pasados, el alcalde Mario Alberto Chávez Carvajal inauguró la rehabilitación de los sanitarios de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, obra necesaria para la institución educativa. Durante el corte de listón, el mandatario municipal dijo que está trabajando para que este tipo de acciones cambien el rostro de las instituciones educativas del municipio. Algo que pone mucho en riesgo la salud de todos ustedes, de todos ustedes los niños y niñas que estudian en esta escuela. Nosotros, por nuestra parte, como autoridades del municipio, vamos a seguir ayudando a la institución profesora, vamos a seguir viniendo, vamos a darle la pintura, vamos a rehabilitar donde tenga que rehabilitarse, que se tinte, que se arregle. Queremos agradecerle principalmente al presidente que nos apoyó en la mejora de los baños, porque la verdad ya estaban muy defectuosos, ya estaban algunos inservibles y gracias a su apoyo ahora los baños están funcionando, sabemos que son muy indispensables para los niños. Para finalizar el acto, Chávez Carvajal hizo entrega de apoyos económicos a alumnos que destacaron en la participación en el Festival de Pueblos Hermanos, llevado a cabo en Chichihualco. Chichihualco. Chichihualco.